Don't know when, but I'll... We'll meet again, una hermosa canción. Hoy vuelve a aparecer el amigo Johnny Cash. Ahora sí, le damos la bienvenida oficial a Facundo esta cuarta y última columna de este ciclo sobre vejez, que nos ha tenido tan contentos, por otra parte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alba Gonza. Un placer estar acá en la última y con Cash de fondo, con este temón, además. Sí, sí, hermosa canción. Bueno, hemos revisado el universo, la vejez desde distintos abordajes. Hoy toca uno nuevo. Hoy toca el último que, de alguna manera, busca englobar un poco los otros tres. Empezamos con el recorrido histórico, ¿no? Del viejo sabio a la situación actual. Después, paradigma médico en la segunda columna, expectativa de vida, expectativa de salud y esta cuestión de si vamos a mover o no el límite máximo de vida de los seres humanos. El martes pasado, la dimensión psicológica y social, esta cuestión de los afectos, la familia, el residencial, la autonomía. Y bueno, y hoy la cuestión más filosófica, que como te decía, es un poco englobar todas estas cosas, en el sentido más original de que la filosofía al final pregunta, bueno, ¿y de qué va la vida? Claro, las grandes preguntas, las que en realidad seguimos compartiendo desde el principio de los tiempos. Exacto. Bueno, entendí lo del paradigma médico, entendí lo del sabio, entendí lo de la familia y que el residencial y la autonomía, pero ¿y qué hay que hacer? Sí, ¿de qué se trata todo esto? ¿y qué es ser viejo? Entonces ahí, una de las primeras cuestiones que aparecen es lo de la muerte, que jorobábamos un poco con Míguez en la salida, ¿no? La vejez es la última etapa vital antes de morir. Y nosotros nos tocó vivir en una época, y cuando digo una época estoy pensando desde el fin de la Segunda Guerra hacia adelante, donde la muerte ha ido desapareciendo paulatinamente de la experiencia cotidiana de los seres humanos. O sea, hasta la Segunda Guerra Mundial, el hecho de la muerte estaba mucho más presente, se morían las casas, todos los seres tenían un contacto con la muerte que a partir de la hospitalización, la muerte empezó como a quedarse recluida, ¿no? En realidad de los dos extremos, porque también con los nacimientos. Totalmente, también con los nacimientos. Ahí hay un historiador francés que se llama Philippe Arié, que tiene un libro muy cortito que se llama Morir en Occidente, y cuenta esta doble corriente, dice, pasó lo inverso con el sexo. El sexo fue un tema tabú durante siglos, ¿no? Nosotros llegamos a ser los de la cigüeña y el repollo, y de repente tuvo una explosión a partir de la segunda mitad del siglo XX, que ahora se puede hablar de sexo casi que en cualquier lado, en cualquier momento y a cualquier hora. Y la muerte tuvo exactamente el efecto inverso. Antes, que era una cosa más natural, empezó como a evadirse, hacer un tema que no se toca. ¿Tiene que ver esto algo con la vejez o no? Y bueno, en cierta manera sí, porque tiene que ver con la cuestión de la duración. Envejecer es aprender los procesos, que las cosas tienen que durar. Cuando vos vivís en un constante presente y querés saltarte de uno a otro, es como que perdés la experiencia de duración, que es lo que te dice que te da experiencia de vida. Está este filósofo alemán que hablamos, creo que en la primera columna, que es Biung-Chul Han. Sí, que tiene nombre chino. Que tiene nombre chino, pero es alemán. Él dice, ¿no? ¿Está seguro? ¿Él está seguro? Es alemán, no chino. Con ese nombre. Dice, en la vida ya no hay momentos decisivos o significativos, porque el tiempo ya no se estructura ni en cortes, ni en finales, ni en umbrales, ni transiciones. La gente se apresura, de un presente a otro. Va de una cosa a la otra. Y así, uno envejece, pero no se hace mayor. Y entonces también expira a destiempo. No se prepara para apagarse. Y eso, por eso hoy la muerte también es tan difícil. ¿Qué quiere decir esto de prepararse? Entonces, acá hay una TED que se hizo muy famosa hace cuatro años, de un pensador que se llama Stephen Cave, en Eslovaquia, que habló de las cuatro ideas que tenemos de la muerte en Occidente desde tiempos inmemoriales. Es, mejor dicho, para vencerla, ¿no? Y la primera es el elixir, encontrar la fuente de la etapa de la juventud. La pócima. La pócima mágica, que hoy se llama el Botox, se llama el Lifting, pero en el fondo es lo mismo que antes podía ser encontrar. La otra es la idea más clásica, hablábamos fuera de micrófonos con Gonza, de las cuestiones más teológicas, religiosas, la idea de la resurrección. Después está la idea del alma y la idea del legado. Son las cuatro cosas en las cuales nosotros estamos peleando con esto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la vejez? Bueno, tiene que ver porque la postura que uno tome frente a estas cosas vuelve a ver cómo encara esto de la duración, ¿no? Es la diferencia entre la información, si querés, y el conocimiento. El conocimiento es como la estructura narrativa de estas cosas. Cómo poner, y es ahí donde estamos teniendo una dificultad, porque es como que llegamos abruptamente a la vejez porque no la preparamos, porque pensamos que no nos va a llegar, porque la vamos pateando para adelante, y además cuando llegamos no la preparamos para que sea el final, ¿no? Bueno, ahí me parece que esto que está diciendo tiene mucho vínculo justamente con eso que decía este filósofo alemán, ¿no? Que, salvo que uno en este tiempo por lo menos decida prepararse para ello o hacerse esas preguntas, bueno, uno está como tan ensimismado en pasar de un presente a otro que a veces la muerte llega sin que ocurran estas instancias, ¿no? En los seres humanos. Totalmente. Y lo que es curioso es que muchas veces es hasta una opción deseable que ocurra de un momento a otro. O sea, tanta gente dice, para mí lo mejor es que me parto un rayo, yo creo que lo hablábamos. Sí, pero yo no me refiero tanto al hecho en sí de la muerte, sino al asumir, enfrentar ese cuestionamiento o no. ¿Se entiende? Porque capaz que puede ser una muerte lenta, pero igual las personas deciden no mirar eso, no cuestionarse eso, no prepararse para eso. El otro día conversando con un amigo, con Pancho Reilly, me contaba que en el credo cristiano original se decía libéranos de una muerte súbita. O sea, libera, permitinos el momento... Ser conscientes de ese cambio. Ser conscientes de ese cambio, digamos, de este momento de pasaje, ¿no? Hay un filósofo español también... Además, la muerte súbita, si vos no tenés la muerte súbita, ahí no... cuando vos estás agonizando, yo desconozco muchos de los procedimientos de los ritos católicos, pero no te hacen... La extrema unción. La extrema unción. Sí, pero la extrema unción vos la podés pedir hoy de tarde, si quisieras. ¿Ah, sí? Sí. Pero y después, si yo sigo, no me tiene que hacer de vuelta. No, no. No es una cantidad de kilómetros. En realidad se llama un... Es como un computé. Claro, te digo, no, pará. Cada dos años, papi. No, no, no estoy 100% seguro, pero creo que cada vez que vos tenés una intervención, podés pedir la unción de los enfermos, que también se llama extrema unción. Me parece, ¿no? Pero estaba esta cosa, ¿no? La muerte como un hecho que es biológico, que nos va a acontecer, pero también la muerte como un acto personal. Y, bueno, después estaba también la muerte como este evento social que todos también conocemos y hemos sido testigos alguna vez, ¿no? Pero no quiero concentrarme solo en el aspecto de la muerte para hablar de la vejez desde el punto de vista filosófico. Lo que quiero decir es que la vejez es la antesala de esto. Y esto tenemos que hablarlo de esto. Entonces, hay que volver un poco a esta época pre-1950 y hablarlo y ver. Y, además, simplemente conversar con las personas que logran despedirse de seres queridos y ver que es mucho más sano. Claro. Todas las personas que te cuentan, que estuvieron con personas que querían al final, que pudieron tener como ese momento, si querés llamarlo, de cierre, tienen después una plenitud con respecto al recuerdo de esa vida que se fue, mucho más pleno que los demás. Entonces, también, cuando digo que hay que retomar estos temas, no es porque hay que hablarlos en el sentido de... Simplemente hay que tener las agallas de prepararse. También me parece como uno se puede preparar para tantas cosas en la vida, ¿no? ¿Sabés que hace unos momentos que hablamos como de esos dos extremos, ¿no? Esa simetría en la vida, digamos, del nacimiento y de la muerte. Hay algunas de esas preguntas que también aparecen en las cercanías de esos extremos. Porque el niño pregunta. Totalmente. Pregunta y quiere saber de qué se trata esto. Sin embargo, y yo creo que históricamente la cercanía a la muerte también promovía esas preguntas. Y ahí es donde quizás... Porque los niños siguen preguntando. Totalmente. Sin embargo, los viejos quizás no tanto. Totalmente. Tiene que ver mucho con esto que decía Filipe Arié, de que justamente es desde el mundo adulto que se empieza esta denegación. Hay un italiano que hizo un llamado en Italia hace pocos años, ¿no? De decir que los jardines de infantes tuvieran visitas a los cementerios. Simplemente para entrar en clima. ¿De qué es eso? Y efectivamente, están las dos puntas. Claro, lo que pasa es que ahí también en la niñez entra en juego el concepto del tiempo. La percepción del tiempo es completamente diferente. Y quizás haya una razón natural para ello, ¿no? Pero digo, es completamente diferente. Yo tengo el recuerdo de ser niño y entender el concepto de la muerte. Pero era algo tan lejano. Tan, tan lejano. Yo me acuerdo. Yo tengo una abuela, digamos, que fue abuela muy joven. Tenía 40, 41 años. Y para mí era la referencia de alguien muy viejo. Que es la que yo tengo ahora, ¿entendés? Y yo decía, bueno, pero no, es muy viejo, es como la abuela. Y a mí todo eso me parecía un mundo tan... Y yo creo que hay un punto donde los niños empiezan hoy día, a veces, como que la primera experiencia con la muerte quizás es una tontería, pero con las mascotas sucede bastante. Sí, claro, seguro. Con las mascotas sucede muchísimo. Ahora está pasando que nosotros, nuestra generación, tiene los hijos bastante más adultos que lo que sucedía con nuestros padres, que todos, muchos de nosotros somos hijos de padres jóvenes, digamos. Entonces, por lo tanto, tuvimos la suerte de compartir bastantes años con nuestros abuelos. Pero las mascotas es una cosa que... Sí, claro. Primer contacto. Se van. No, sí, creo, sí, 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 sí. Ni te digo si son peces o hamster o esas cosas. Yo me acuerdo ahora que lo decís, me acuerdo que nos pasó con un conejo en casa. Sí, claro. Si son de eso, al toque. A un hamster lo revivimos cerca de la estufa, me acuerdo también que hicimos la... Lo cocinaron. No, no, lo revivimos. ¿Se entiende? Pensamos, viste que a veces pasaba que se enfriaban y uno chico pensó, se murió y después le ponías al calor y... Y revivió. Y revivió. Pero ahí hay una experiencia cercana que hace que, bueno, que los padres, digo, que los adultos tengan que explicarle al niño qué pasó. Claro, y en esto que estamos hablando, y esto sí que es bien filosófico y bien del tema de la vejez, es justamente cuál es la idea del tiempo que tenemos. Claro, es que están íntimamente relacionadas. Y nosotros tenemos, de vuelta, por esto son siempre corrientes bastante históricas y tenemos una idea del tiempo productivo. Tenemos el tiempo de las máquinas. Vivimos en un tiempo, en el tiempo del cronos, del reloj, del tic-tac. Y bueno, y la vejez es otro tiempo. Entonces tiene que introducir otro cronos ahí. Y por eso es esta dificultad que tenemos. Por eso una columna de País de Viejos, por eso Uruguay como oportunidad, para ver cómo se revaloriza el tiempo. ¿Y qué quiere decir revalorizar el tiempo? Bueno, sacarlo de la idea productiva. Sacarlo de esa antropología subyacente de que somos en cuanto seres productores. Somos porque somos. No tenemos que producir nada. El viejo no tiene que tener... No es cuál es la tarea que hay que darles para entretenerlos, o cuál es la tarea que se tienen que dar para ser alguien. No, es cambiar esa cabeza, cambiar esa antropología de que el sujeto es ante todo productor y produce en el tiempo. Es uno de los grandes desafíos. Sí, y de hecho ya implica, digamos, como distintas visiones que es cierto, y lo hemos hablado acá, digamos, con la revolución industrial, aparece, digamos, como una nueva concepción de todo esto. Pero ya el pienso ergo existo fue discutible, digamos, en su momento. Porque también ahí hay un ser productivo en tanto pensamiento, ¿no? Es que totalmente. Exactamente. Y filosóficamente también ha sido contrapuesto a la idea del ser como ser. Totalmente. Justamente empieza con Descartes. Claro. Lo que estamos haciendo es irnos un poco más para atrás. De hecho, hay corrientes filosóficas que encuentran en Descartes el principio de la confusión. Exactamente. O sea, este es el tipo que empezó a confundir todo. Exactamente. Y hay otro que no, que dice, no, este es el tipo que empezó a echar luz. Exactamente. Son visiones diferentes. Ahí está. Cuando te llevas a, cuando vas a la vejez, hoy en día parece tener más asidero la versión precartesiana. Claro. Es decir, bueno, pará, no es que todo, porque además Descartes, con su pienso luego existo, con su duda metódica y la idea del sujeto libre y autónomo, generó también una idea que es muy complicada la vejez, que es justamente la idea de somos autónomos y libres en la medida que podemos valernos solo por nosotros mismos. Sí. Sin lazos. Sí. Y bueno, y no somos. Sin lazos. Claro, ahí, es una de las cosas para mí más interesantes que tiene esta columna, que es que uno está como un pulpo, ¿no? Tratando de tomar cosas que están tan separadas entre sí, pero somos, digamos, un punto en la naturaleza muy particular. Porque nosotros tenemos un foco de conciencia, como lo pueden tener otros seres vivos, pero lo cierto es que estamos bastante más separados de esa naturaleza o del entramado que implica el sistema de la naturaleza de lo que están otros seres vivos, que quizás viven la experiencia de la muerte desde otro sitio, ¿no? Y están muchos, incluso en las culturas humanas también hay diferencias respecto de eso. Algunos se sienten más parte de ese sistema y no le tienen tanto miedo a la disolución de este foco de conciencia. Es decir, bueno, después pasaré a ser abono, pasaré a ser, este... Totalmente. Volveré a ser polvo de estrellas, digamos. Totalmente. Y estaré, no sé, seré otra parte más del engranaje, distinta de esta que soy ahora. Bueno, mucho que ver eso, Salva, porque una de las cosas en esta idea de salir del tiempo productivo es volver a conectar con la gravitación de la Tierra, volver a sentirte más parte... Claro, de un sistema. Y que es un tiempo cíclico, porque el tiempo de la Tierra se repite. Estamos volviendo a entrar en verano como en noviembre pasado, o sea, no es lineal. Entonces tiene mucho que ver con eso. Esta idea del ser humano que, si bien es un punto de conciencia, está atado a una Tierra. Esta es una idea también muy de la filosofía existencialista. Bueno, pero es que uno también la puede encontrar en la Biblia misma y el árbol, digamos, del bien y del mal, que no es otra cosa que la aparición del juicio y de sentirse separado del universo. Totalmente. O sea, hay muchas puntas de las que agarrar el momento en el que nos desconectamos, digamos, empezamos a ser humanos y no animales o seres más vinculados con su contexto. Pero volviendo a lo de Descartes, en esta idea de lo que te decía de la libertad como ausencia de vínculos, es importante darse cuenta que en cuanto seres humanos el vínculo y la fragilidad son mucho más constitutivas de lo que quiso creernos el sujeto moderno, burgués, productivo, capital, emprendedor. Todo esto son relatos muy actuales. Matrices culturales que hoy están. Andá, eventos de emprendedores, start-ups, son todos pierden la dimensión del vínculo, de la fragilidad. O mejor dicho, la tienen, pero... Y en realidad, de vuelta, vuelvo a Byung Chul Han, ¿no? Dice, la ausencia de lazos y la falta de radicación no nos hacen libres. Los vínculos y la integración nos hacen libres. Exactamente al revés de lo que uno piensa. Uno dice, bueno, en cuanto menos vínculos yo tenga, más libre soy. Y bueno, y justamente la vejez es donde esto aflora mucho más porque hay una dependencia, porque hay una fragilidad que es parecida a la que podemos tener ahora si nos caemos de la escalera y quedamos dependientes, ¿no? Sí, vamos a necesitar. Otra de las cosas que aparecen en estos textos más de corte filosófico es perdemos de vista que en realidad el futuro son siempre las 24 horas del día y a veces estamos en iguales de condiciones con 40 años que con 80 para esas 24 horas que está bien que el de 80 tiene más achaques de salud que el de 40 pero en realidad terminar el día de hoy es una lotería para todos nosotros. De vuelta, cambiar la idea del tiempo de que eso a mí todavía no me llega de que yo estoy como en otra temporalidad es una de las cuestiones importantes en esto. Y además el abordaje de ese tiempo y ya nos podemos meter, digamos, con la forma que tenemos los seres humanos de percibir el tiempo. Nosotros ahora cuando estuvimos en Armenia en un momento salió el tema sobre esto porque todos estábamos experimentando un tiempo muy distinto del que estamos acostumbrados que no tiene que ver con llenarlo o vaciarlo de actividades sino del cómo afrontar esas actividades. Y todos teníamos la sensación de que el tiempo por un lado iba muy rápido pero por otro lado se lentecía se volvía como un chicle en el que uno tenía la sensación de que había experimentado muchísimas más cosas de las que era posible experimentar en ese lapso de tiempo. Y creo que o por lo menos no sé hablamos de que seguramente tenía que ver con cómo abordábamos es muy común que te pase a veces en esa visión subjetiva del tiempo. Claro, sí. Que pasando de determinada manera vos sentís que el tiempo a veces o va mucho más lento o va muy rápido que vos no te das cuenta de lo que va pasando pero después tomás conciencia parece que pasaron 10 días. A mí ahora eso también cuestiona o sea que fue lo que impulsó la charla en Armenia fue que te cuestiona te interpela respecto de cómo usás el tiempo vos en tu día a día cuando estás en Armenia porque te tenés que ir a Armenia o tenés que vivir los 10 días de vacaciones para ese momento mágico que no sabés si es jueves o es sábado que te pasa dos semanas en el año ¿por qué no podemos generar esos momentos más seguidos? ¿dónde está la dificultad? claro y quizás la vejez es el gran momento para que vos vivas esas cosas decís hoy es miércoles o lunes ¿no? viste que en verano a veces te pasa pero perdona Gonzalo no porque ahora mientras estamos hablando me acordaba a ver no tiene que ver es una película lo que sea de aquel personaje de una de las películas de Wolverine el japonés que se salvaba del ataque de la bomba de Hiroshima o la de Nagasaki no me acuerdo cuál de las dos y después se transformaba en un gurú de la tecnología y el tipo lo mantenían vivo de una manera ultra tecnológica y él quería tomar la inmortalidad de Wolverine que el personaje su característica es que se regenera y es inmortal y que está muy bueno para estos temas está interesante porque justamente toca la inmortalidad y eso que busca al ser humano y este hombre ¿de qué se quejaba? de no tener tiempo que le faltaba tiempo y justamente es un ser ultra productivo un fenómeno como esto como pensamos como este de Tesla o como puede ser el de Virgin estas personas que parece que no les da la vida para todo lo que ellos quieren hacer esto que hablabas vos de emprendedores es un emprendedor a la N el tipo que dice yo quiero llevar el hombre a Marte el día que llegue a Marte quiero llevarlo a Júpiter ahí hay un gran desafío hay que romper la matriz eso se arregla eso es la extrema la extrema productividad esa persona del emprendedor que no para que emprende doscientas cosas pero es el modelo de es como de alguna manera el modelo del hombre cuando hablamos del modelo del modelo renacentista de Leonardo da Vinci que hacía todo y bueno esto y lo otro el modelo del hombre moderno son estas sombras exactamente que nunca que nunca tienen tiempo porque siempre están produciendo y producen y crean más cosas y crean otras y crean otras y vos decís se va a pagar esta vida y y tiene tanto para dar todavía yo les propongo para seguir con este tema porque para que aterrizarlo porque estamos hablando y yo traje otra TED de Robert Waldinger del 2015 que habló habló de estas cosas pero lo que hizo fue el estudio más grande que se hizo en la historia a personas desde que eran adolescentes hasta que tenían 85 años la siguió con esta pregunta ¿no? ¿qué es el tiempo y qué nos hace felices en la vida? ¿qué contestaban al principio estudiantes de Harvard y de los barrios más pobres de Boston y creo que las conclusiones son muy obvias pero son muy interesantes Robert Waldinger que es un un psiquiatra un psicoanalista este también un estudioso de la doctrina Zen trabaja es el director de los estudios del desarrollo adulto de Harvard en realidad es el cuarto director consecutivo que va heredando lo que puede ser el estudio más largo que se ha hecho sobre las personas adultas y que entienden por la buena vida y lo que es interesante es que al principio la pregunta es para vos ¿qué es que tu vida sea plena se desarrolle y sea feliz? y las respuestas de hoy son las mismas que se dieron en 1938 cuando empieza el estudio que son el 80% dice que una meta importante es hacer dinero tener plata y el otro 50% dice que una meta importante es ser famosos y reconocidos por mucha gente ¿cuánto se hizo esta investigación? esta empieza sigue hoy empezó en 1938 pero viste que esto se asocia como algo mucho más moderno de la idea del éxito personal la notoriedad y ya vemos que no es tan nueva tampoco no es tan nueva tampoco entonces lo que hace este estudio es el estudio de desarrollo de adultos de Harvard es el estudio más largo de la vida adulta en la historia durante 75 años este departamento rastreó la vida de 724 hombres año tras año les preguntaba hombres solo hombres después se sumaron las mujeres después se sumaron los hijos y ahora se sumaron los nietos se va agrandando el estudio imagínense lo que es la inversión de este estudio empezaron solo con los hombres en dos grupos estudiantes de Harvard y población del barrio más periférico de Boston con problemas de saneamiento problemas de salud hicieron las dos poblaciones y las siguen hasta el día no es menor tampoco supongo yo que esta gente en este estudio tendrá la consideración de que el muestreo sigue siendo en Boston seguro si ha cambiado mucho Boston de la década del 30 hasta acá seguramente pero sigue siendo Boston tenemos 17 campeonatos solo en Boston no sé si eso es muy determinante la roja ahí se acabó la maldición del bambino cuando empezaron la investigación le preguntaban a estos hombres sobre el trabajo la vida en el hogar su estado de salud le preguntaban todo el tiempo cómo creían que estaba yendo su vida en 2015 vivían todavía 60 de los 724 hombres con los que se inició el estudio y hoy siguen participando algunos unos con 90 y tantos y ya se estudian a los hijos ya están más de 2000 personas y este Waldinger es una TED de 12 minutos muy cortita es el cuarto director entonces dice que para él esto es porque la materia que tiene para analizar es importante y agarra y dice ¿qué aprendimos? ¿qué lecciones surgen de este estudio? y dice el mensaje más claro de los 75 años de estudio es este las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables punto y aparte nada más entonces ese tipo queda ahí callado las hace un silencio y dice lo que importa es la calidad de las relaciones cercanas vivir en el conflicto es malo para la salud todas las personas satisfechas en sus 50 años con sus relaciones y acá volvemos a la idea de la duración que estábamos hablando que extienden las relaciones en el tiempo que creen en amistades que abonan la duración de las cosas llegan a una vida no solo con más años sino con más salud al final las personas más satisfechas en sus relaciones a los 50 años son las que tienen indicadores más saludables cuando tienen 80 años e incluso a mismo dolor físico hay mejor humor en las personas que tienen relaciones cercanas estables relaciones cercanas son relaciones no solo de pareja son muchas veces de amistad de familia y de comunidad entonces protegen el cerebro la plasticidad del cerebro también hay estudios de este tipo entonces es de vuelta ¿no? como volvemos siempre a las cosas obvias decís ahora estamos hablando de la vejez desde el punto de vista filosófico y lo que te está diciendo es vos tenés buenas relaciones no seas tóxico tratá de que y claro que pero quizás no sea tan obvio sino que en realidad no está tan resuelto finalmente ¿no? y quizás tenga que ver con esas preguntas que vos decías al principio bueno siguen siendo las mismas ¿no? dice él gente que sabe contar con el otro que también es una frase muy simple pero contar con el otro saber pedir ayuda saber decir estoy en una situación de dependencia o estoy en una situación son como cosas que son muy básicas pero al mismo tiempo son claves para llegar a la vejez y para que la vejez sea plena es cierto que también las personas que si vos aprendés porque es una es una visión es un espejismo creer que uno tiene autonomía yo no sé hacer un carajo yo no sé hacer nada yo vivo gracias yo vivo gracias a los demás y en la vejez esto se va va a tener que ver en otras actividades que yo hoy desarrollo pero yo vivo gracias a los demás y a mí me dejas solo en un lugar yo no te sé déjame con una vaca yo no sé ordeñarla yo no sé cómo plantar algo y cómo se hace la harina no tengo ni idea no sé cómo hacer un montón de cosas vivimos gracias a los demás pero no lo creemos no nos damos cuenta no nos damos cuenta y en la vejez porque fruto del individualismo nosotros creemos que podemos contra el mundo pero no es verdad eso entonces si nosotros vivimos en una comunidad donde tenemos absolutamente interiorizado que yo me apoyo en el otro vivo gracias al otro y el otro vive gracias a mí la vejez es una prolongación de este estado donde vos decís bueno está ahora para levantarme tengo que pedir ayuda y antes no tenía que hacerlo pero pedí ayuda para otras cosas aunque no lo notara aunque no lo notara lo que pasa es que de vuelta la antropología del sujeto moderno de vuelta estos paradigmas de autonomía y sin lazos nos hacen ser ciegos a esta dependencia a este vínculo a esta fragilidad la cual estamos todos también bueno ahí hay un vínculo con eso que también transitamos hace un rato de el hombre en oposición al universo exactamente y no como parte de entonces de vuelta las conexiones sociales también habla mucho de la soledad que es un tema que nosotros hablamos en la columna pasada de Uruguay como la soledad es realmente un foco de problemas muy importante y por eso de vuelta a esto los vínculos las buenas relaciones y bueno me parece que era una buena manera de cerrar diciendo al final volvemos a lo simple imaginar la vejez también es imaginar hasta que punto construimos relaciones que duren que tengan gravitación que tengan esa que vi un Chulhan que corrijamos nació en Corea está seguro que él sabe que no es chino no 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 es coreano es chino genérico claro nosotros tenemos el concepto de chino genérico así que entra ahí es un chino genérico al final es el filósofo alemán del momento y hablaba esto tenemos que aprender a hacernos mayores a tener esta duración este trato con la finitud otro colega otro filósofo también de acá Miguel Pastorino me mandaba había escuchado uno de los audios y decía solo los que saben morir a lo que ya fue pueden abrirse a lo que vendrá por esto también de aprender a que en realidad nos morimos varias veces el niño que fuimos ya no lo somos claro digamos desde un punto de vista inmaterial pero material también claro y también hay un concepto ahí bastante repetido a lo largo digamos de la historia del pensamiento y por supuesto de la filosofía que es aquello de morir a la muerte digamos morir antes de la muerte seguro que tiene que ver con eso justamente y con bueno te acordás que hablábamos Alba con ese dejarse ir que hablábamos del río que se convierte en mar la idea digamos de ir transformándose de a poco bueno la naturaleza es muy pródiga en esas imágenes que uno puede trasladar hacia nuestra propia naturaleza no el río que se va diluyendo en ese océano y que cuando quiere darse cuenta ya es océano acá hay un mensaje que dice la tecnología no estará cambiando las relaciones humanas bueno seguramente bueno siempre las cambió el tema es para qué lado o sea es lo que vemos hoy día pensemos en una persona mayor en un adulto mayor que bueno la biología hace que necesariamente quizás había cosechado un montón de vínculos imaginemos que no tuvo hijos ¿no? cosechó un montón de vínculos entre amigos y bueno los amigos se van yendo y bueno tiene la posibilidad a través de la tecnología de vincularse con otra gente por supuesto y encontrarse con compañero viejo tal o cual escuela y eso abrirle un mundo de nuevos vínculos también la contracara de eso es quedarse aislado encerrado pegado a una computadora sin tener contacto con otros seres humanos digo siempre es una herramienta hay que ver para qué se puede usar o para si es para bien o para mal o para ayudarnos para mejorar o para hola soy el negro que se llama siempre hice hermosa columna estudié filosofía tengo 45 años estoy sin laburo mi mujer se fue y todos los días siento que y ahí se corta nos quedamos sin el final de la historia pero suponemos que las disfrutó así que bueno nos pone un saludo nos pone muy contento mucha gente que felicitan no solo a vejigues también con las personas con discapacidad pasa cuando ponemos al hombre como medio y no como fin justo iba a comentar eso vivimos 60 años haciendo culto del individuo cuando llegamos ancianos el límite del individuo exige desdibujarse para que lo vincular cobre protagonismo pero generalmente es tarde para tejer redes muchachos el otro día llevé a un hombre de 104 años y me dijo la vida es un sueño una idea que también no por antigua emanida deja de ser interesante con esa idea también del despertar a una realidad que nos esquiva totalmente también es interesante bueno también más acá en el tiempo estos estudios a mí me resultan muy divertidos de estudiar la vida como si fuese una especie de simulación y estas dudas que tienen que uno le parece como de ciencia ficción dice ¿por qué están estudiando estos tipos? ¿tan locos? ¿se toman una tripa y están delirando? pero es bien interesante porque al final nuestra percepción del mundo es una cuestión de percepción de los sentidos y la traducción que hace el cerebro de lo mismo después yo qué sé si se puede ir más allá no lo sé felicitaciones a este ciclo y a Facundo ojalá se repitan columnas de este tipo esta vez me pegó justo porque ya soy de tercera edad justiciera vieja salud dice Sara muchas gracias gracias Sara bueno sí varios mensajes que te saludan Facundo y saludan la columna cosa que nos pone muy contentos porque nosotros también la disfrutamos muchísimo así que bueno quizás sea esta solo el primero de otros ciclos vayan a saber quizás volvamos a hablar de la vejez hablaremos de otras cosas como sea nos quedaron nos quedaron teníamos acuerdo anotado algunas cosas sobre la paciencia que no hablamos mucho pero que tienen que ver con esto también siempre girando alrededor del tema de lo mismo pero bueno sí capaz que nos volvemos a como sea sabemos que es un placer conversar contigo sabemos que te gusta el ejercicio de la conversación un arte un poco dejado de lado últimamente pero que a nosotros nos encanta así que bueno fue un placer compartir estas charlas contigo donde vamos entre todos ahí ilvanando arañando alguna verdad más yo quiero agradecer a Martina Grande que me ayudó con la transcripción de todas las entrevistas que hice para esto y fue fundamental para atraer a todo el equipo de la radio me sentí muy muy a gusto en estas cuatro columnas y venía con esas desgrabaciones a preparar los audios antes a Fede a todo el equipo al Pelu y un placer bueno ojalá te tengamos pronto nuevo por acá para charlar de base no saber qué cosa gracias Paco gracias quince años quince justicia infinita quince años y una vida entera por vivir